Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, que me pueda ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas al fin Sin ti es inútil de vivir Como inútil será el quererte olvidar Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, que me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas al fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Sin ti no hay clemencia en mi dolor 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 Sin ti no hay clemencia en mi dolor